del Pleno Legislativo, del Maestro Felipe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los congresos federal y local pueden desarrollar la legislación que dé sustento al contenido formal a programas de seguridad escolar, que ha sido en los últimos días un tema muy cuestionado por los acontecimientos recientes y que va dirigidos a proteger a las comunidades educativas. En ese sentido, esta décima séptima legislatura ha asumido el compromiso de legislar para implementar programas para la detección de riesgos que pudieran afectar la integridad de niñas, niños y adolescentes vinculantes para los planteles y centros educativos del Estado, procurando establecer procedimientos y condiciones de seguridad para el ingreso y permanencia en el centro educativo, con el objetivo de detectar y retener objetos que pongan en riesgo la seguridad de las personas. En el contexto actual de la educación en la entidad, y particularmente en cuanto a su capacidad para implementar programas de seguridad escolar, ¿cuál sería la postura en ese sentido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Y qué programas considera más óptimo desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos para la detección de riesgos que pudieran afectar la integridad de niñas, niños y adolescentes en los planteles y centros educativos del Estado? Debo reiterar la postura que hemos manejado nosotros. En este sentido, es la misma que se ha pronunciado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en cuanto a que se debe privilegiar la prevención del delito y la violencia en la escuela, así como entornos seguros. Las medidas de revisión deben ser las últimas, la última opción y siempre y cuando se justifique. También hay que ponderar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no impide las intervenciones o revisiones en las escuelas cuando se ha cometido un delito o existe el riesgo de que se cometa. En ese sentido, tampoco se debe hacer de manera generalizada. También yo he expresado a medios de comunicación que se debe hacer un diagnóstico para saber cuál es el problema y dónde está y cómo plantear la solución. Ponderar siempre la prevención. No es lo mismo una medida de seguridad escolar que una medida de seguridad pública. Hay que entender que estamos tratando con niñez y esta situación debe ser ponderada en todo momento. Entonces, creo que se debe entender desde esta perspectiva que no es propiamente la postura de la Comisión. Ya son resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya han estudiado el tema y han emitido resoluciones al respecto. Es cuanto. Gracias. Gracias.